Tarde o temprano, pero siempre, siempre, el fútbol da revanchas y esta gran final ante Chivas significaba eso para Robert Dante Ziboldi y su grupo de guerreros felinos. Dije que iba a volver, en otra etapa iba a volver. El estar al frente otra vez en el equipo donde viví muchísimas cosas, muchas alegrías y muchas tristezas muy grandes, ese campeonato que de repente se nos escapó en su momento como jugador lo pueda lograr ahora como entrenador. El técnico uruguayo cumplió con su palabra, revivió un equipo que se encontraba al borde del precipicio y lo guió a una nueva cita con la historia en la misma cancha, en donde seis años atrás se le escapó la gloria. En las afueras del redil rojiblanco, la afición pintó de color la última batalla por el título con bandas musicales, tequila y hasta mariachis antes de ingresar al templo del rebaño sagrado. A lo largo de este torneo, Tigres remó contra corriente en más de una ocasión, se levantó de momentos que parecían trágicos, con el mismo ADN que lo convirtió en el mejor de la última década y frente al Guadalajara lo volvió a hacer. Apenas al minuto 20, las Chivas ya habían celebrado dos goles y lo que pintaba para ser una humillante goleada se convirtió en una voltereta digna de un guión de película. Y es que para cantar victoria entre Tigres hace falta mucho más, si no lo aniquilas, suele sacar fuerzas, volver a la pelea y resurgir como el ave fénix. Y así fue, el equipo empató con goles ante Guiñac y Córdoba y llevó el encuentro hasta los tiempos extras. El dramatismo se respiraba en cada rincón del estadio, el propio André dejó escapar una clarísima frente al guacho y cuando parecía que todo se terminaría de escribir en tanta de penales, apareció un frentazo del capitán Pizarro que puso a Tigres frente a frente con su octava estrella. El silbatazo final se escuchó y con él, un nuevo rugido felino que retumbó en todo el fútbol mexicano. A base de garra y un corazón que no sabe rendirse, Seabold y sus tígeres tocaron el cielo una vez más. ¡Suscríbete al canal!